Loser, losas y cerámicas, ubicado en Ciguatepeque, Honduras. Si tú quieres construir el piso de tu casa, visítanos. Aquí encontrarás variedad de cerámicas que necesitas para la construcción de tu piso y que quede de lujo. Nada más lo encontrarás en Loser, losas y cerámicas, ubicados en Ciguatepeque, Honduras. A continuación, les estoy mostrando la trayectoria para llegar al bonito local donde se encuentran Loser, losas y cerámicas. De esta manera avanzamos hacia el local donde se ubica Loser, losas y cerámicas, donde tú encontrarás los baños que hacen el aseo por ti. Aquí encontrarás variedad de losas, variedad de cerámicas. Ya no busques otro lugar, visítanos en Ciguatepeque, Honduras. Loser, losas y cerámicas, donde encontrarás lo que estás buscando. A continuación, les presento el local donde se ubica la gran variedad de cerámicas de lujo traídas del extranjero. A continuación, Ediciones Mendoza, se hace presente desde este local Loser, losas y cerámicas en Ciguatepeque, Honduras. Bueno, mi gente, el día de hoy me encuentro por acá en Ciguatepeque y en esta ocasión, amigos, he venido a este bonito local Loser y Cerámicas. Si usted quiere anunciar su negocio, estamos disponibles a los números telefónicos 504-3234-9243 y 504-9834-9826. Recuerde que estamos ya disponibles para publicidad. Si usted necesita, comuníquese a estos números. Bueno, así es que acerquémonos, amigos. Bueno, mis amigos, el día de hoy les quiero presentar Loser y Cerámicas. Si tú necesitas porcelanato, si tú necesitas cambiar el piso de tu casa, si tú necesitas cerámica, visítanos. Estamos ubicados en Ciguatepeque, Loser y Cerámicas. Para mayor información de la dirección exacta, en estos momentos voy a ingresar al interior del negocio para que las personas que atienden nos den exactamente la dirección. Así que, mi gente, acompáñenme. En estos momentos estoy llegando a Loser y Cerámicas. Así es que, a los amigos que ven la pantalla de Ediciones Mendoza, pues, les invito a que me acompañen. Buenas tardes, bienvenido a Loser, Loser y Cerámicas, Ciguatepeque. Buenas tardes. Le estaba comentando a nuestro público ahí que estamos ubicados en Ciguatepeque, pero la dirección exacta de este lugar, ¿cuál es? Estamos en Ciguatepeque, en Barrio Santa Marta, calle 21 de Agosto, entrando por el de Vía La Esperanza, calle principal al centro de la ciudad. Exactamente. Mi amigo, quiero saber qué es lo que ustedes tienen disponible para el público. Nuestra gente bella quiere saber qué es, qué modelos están vendiendo ustedes a nuestro público. Así es que, explíqueme. Así es, nosotros, pues, tratamos de vender lo mejor en nuestro lugar. Es lo mejor de Ciguatepeque que tenemos en porcelanato, en cerámica y todo lo que necesite para su hogar. En el área de cerámica brasileña, que es de muy buena calidad, es de muy buen alto brillo, este tipo de cerámica es lo mejor. ¿Esta es brasileña, me comenta? De 45 por 45. Usted la puede adquirir solo en Loser, Ciguatepeque y también en Santa Bárbara. ¿A qué número se pueden comunicar para tener mayor contacto con ustedes? Puede llamarnos al 9377-2906, igual les puede escribir por WhatsApp. También nos puede ver en la página de Facebook también para que ustedes puedan contactarse con nosotros. O pueden venir directamente a nuestras tiendas, donde se les va a atender amablemente, donde usted va a poder llevarse los mejores productos, que son los 15 de Ciguatepeque que los tienen Loser. Bueno, así es que, sígame explicando. Me dijo que esta es cerámica. Cerámica brasileña de 45 por 45 y de muy alta calidad. Es muy resistente, no va a perder el brillo y es lo mejor en cerámica. Otra pregunta. Por ejemplo, ¿viene un cliente y compra una cierta cantidad, hasta qué lugares ustedes están disponibles para hacer entregas? Nosotros hacemos entregas a nivel nacional. A nivel nacional nosotros hacemos entregas, tenemos existencia en nuestras bodegas, tenemos cantidades para lo que el cliente necesita. Bueno, así es que ya escucharon, mi gente. Ahora, sígame explicando sobre este tipo de cerámica. Me dijo que era brasileña. Cerámica brasileña de 45 por 45, como usted ve, tenemos de diferentes tonalidades, diferentes colores, para el gusto de todos nuestros clientes. También manejamos todo lo que es porcelanato rectificado. Esa es de la gama más alta. Es una premio. Estamos hablando que es un alto brillo. Contrario a la competencia, el porcelanato es más opaco. Este es de muy buena calidad, de muy buena resistencia y es alto tráfico. Eso lo puede encontrar en los... Ajá, ¿y este qué medidas tiene? Tenemos dimensiones de 60 por 60, también de 60 por 120, que son especiales para poner en pared de baño o muebles de cocina. Y tenemos general para los pisos, para pisos de cocina, sala o para algún restaurante, para cualquier local comercial, usted lo puede adquirir aquí en Loser. Exactamente. Así es que podemos ver, mi gente, espectacular, tremendo brillo, pues parece espejo y me miro bien. Exactamente. Esa es la calidad que nosotros vendemos en Loser. Tratamos de tener los mejores productos para que nuestros clientes se sientan satisfechos y lleven calidad de producto para que las inversiones que también ellos hagan en su hogar sean de calidad. Exactamente. Así es que, mi gente, les invito a que vengan a visitar Loser y Cerámicas. Recuerde que si usted quiere cotizar precios, ¿verdad?, nuestro amigo aquí nuevamente va a dar los números telefónicos. Puede llamarnos al 9377-2906 y con gusto le atenderemos aquí en Loser y Guatepeque. También tenemos nuestra tienda en Santa Bárbara. Exactamente. Y ese número también tiene WhatsApp, mi gente, así que usted también puede escribir. Ahora bien, mi amigo, hay algo que me ha llamado la atención. Le cuento que yo en estos momentos estoy diseñando un estudio de transmisiones en vivo. Y lo que me ha llamado la atención también son los enchapados. ¿Cómo le llaman a eso? Sí, estas son fachadas de piedra natural. Eso es calidad. O sea, nosotros solo aquí en Ciguatepeque lo único que trae solo en Loser. Esta es una piedra natural y la tenemos a muy buen precio. Esta es, aquí hay cuatro piezas instaladas. La caja le trae siete piezas y que ubica 0.63 metros. Esto es lo mejor en calidad y sé para que se mire moderna en su casa. Me ha llamado bastante la atención esta de acá. ¿Cuántas piezas trae la caja de esta? ¿Todas son estándar? Trae siete piezas, igual que ubica 0.63 metros. Esta lo puede utilizar en interiores o exteriores para decoraciones de pared en su interior, en su casa, en su staff. Usted lo puede utilizar. Eso es muy bueno. Sí, esta me ha llamado bastante la atención. Sinceramente, mis amigos, creo que aquí me va a tocar venir a traer un viaje. Porque, como les menciono, ya ustedes saben, estamos preparando el estudio de transmisiones en vivo, ¿verdad? Y me parece que vamos a seguir hablando con respecto a aquella. Porque esa me llamó la atención, le cuento. Sí, no. Esto es lo más hermoso que tenemos. O sea, de hecho, la mayoría de nuestros clientes se están satisfechos con este tipo de piedra. Este tipo de piedra natural que solo va a encontrar en Loser. Ninguna de las competencias aquí en Ciguatepeque, en ningún lugar la va a tener. Solo nosotros en Ciguatepeque. Exactamente. Así es que, mis amigos, les invito a que vengan a comprar a Loser y Cerámicas. Exactamente, mis amigos. Así es que, visítenos. Estamos ubicados por acá en Ciguatepeque. Ahora bien, mi amigo, ¿qué otro estilo me quiere presentar? Sí, queremos presentarle todo lo que es para el área exterior de nuestras casas. Queremos presentarle las piezas que tenemos para que nuestros clientes también nos visiten y puedan comprobar la calidad que nosotros tenemos aquí en Loser. Tenemos excelentes tipos de cerámicas decoradas, tipo piedra para exteriores que puede utilizar en patios, corredores. Lo puede utilizar en... También hay personas que lo usan como zócalos. Es de muy buena calidad. La tenemos aquí en esta área. Usted lo puede ver, se lo va a encontrar en Loser. La cerámica para exteriores. Esto lo puede poner usted, mi amigo, por ejemplo, en la entrada de su casa, donde cae lluvia, ¿verdad? Exactamente. Esto es lo que es recomendable para exteriores porque es una cerámica antideslizante. Esto por eso es especial para los corredores, para patios, para sus garajes. Perfectamente usted lo puede utilizar. Y es de 45 por 45, todos los tamaños que nosotros manejamos y a muy buenos precios. Y ¿saben qué es lo mejor, mi gente? Que hay entregas en todo el país. Así es que para mayor información, comuníquese. Aquí están los números en la parte de abajo para que directamente se pueda comunicar con ellos. A Loser y Cerámicas también están disponibles en Facebook. También en Facebook y también como Loser y Cerámicas. Loser, Loser y Cerámicas, usted lo encuentra en Facebook. Bueno, también me ha llamado la atención algo. Este piso que ustedes tienen por acá es con el mismo del que ustedes venden, ¿verdad? Exactamente. Estos son porcelanatos, son rectificados. Esto es lo que hace ver que las áreas se miran más amplias. O sea, estos son recomendables para locales comerciales o para cualquier tienda. Usted lo puede utilizar y es de muy buena calidad. No va a perder el precio. Exactamente. De muy buena calidad. Así es que aquí hay variedades también. Me está llamando la atención este otro estilo. ¿Qué nos puede mencionar al respecto? Este es un tipo de porcelanato tipo tablilla, maderado. Si usted lo ve, es de muy buena calidad. Es brasileño. Eso lo encuentra solo en nuestras tiendas de Loser. Usted va a venir y va a llevar lo mejor para su hogar, donde sus áreas en su casa se van a ver muy cómodas, muy bonitas. Porque es un producto de calidad. ¿Y las medidas de este? Las dimensiones que tiene es de 115 por 25 de ancho. Todas son así. Exactamente. Excelente, mi gente. Muy bonito este estilo. La verdad que este también me llama la atención. Esto viene a dar una presentación diferente a nuestras casas. Creo yo que hay muchas personas que ya estamos aburridas de ver lo mismo de siempre. Entonces, esto es algo diferente. Exactamente. Es lo más moderno. Básicamente, estamos acostumbrados a lo que es cerámica. Pero tenemos esta nueva opción, donde usted va a poder poner en sus cabañas, para que se mire algo más bonito. Es algo, una textura muy bonita, maderada. De muy buena calidad. Y las tenemos a muy buenos precios. Como le digo, solo lo va a encontrar en Loser. Exactamente. Así es que, mi gente, visite Loser y Cerámicas, ubicados aquí en Siguatepeque. ¿La dirección exacta nuevamente? Sería Barrio Santa Marta, sobre la calle 21 de Agosto, calle Salida hacia la de Pío de la Esperanza. Bueno, así es que ahí pudieron escuchar nuevamente la dirección. Todos estos tipos de cerámica es de calidad brasileña y es de muy buena calidad, donde en sus espacios se le van a ver muy bonito. O sea, esto lo puede utilizar para interior y exterior también, para decoraciones en muebles de cocina, donde van los desayunadores. Usted lo puede utilizar en la parte de la pared. Ajá, comprendo. Para terminarlo con los porcelanatos que vendemos también, eso sería muy bonito. Sí, exactamente. Así es que, mi gente, si usted quiere decorar sus paredes, verdad, aquí puede ver estos estilos también. Bastante bonitos, por cierto. Sinceramente, que en Loser y Cerámica, usted encuentra lo que busca. No vaya a otro lugar, porque aquí le tenemos todo. Y no solamente la cuestión de cerámica y porcelanatos, también le vendemos los pegamentos especiales para pegar los porcelanatos y cerámica. También lo que son los fraguados, las molduras, se los va a encontrar aquí también con nosotros, o sea, para que usted haga una sola compra y se vaya satisfecho a su casa. Créame que hay un dato muy importante, que usted está dando información muy importante a nuestros clientes. Porque la vez pasada yo compré una cerámica, por otro lado la pegaron con cemento y se arrancó toda. Exactamente, que no es recomendable. Nosotros vendemos los pegacerámicas especiales para la cerámica, para que su inversión sea la correcta. Porque si usted lo pega con otro tipo de producto, pues a la larga va a tener problemas y le va a tocar volver a invertir. Imagina. Este producto que tenemos nosotros, usted va a garantizar. Le va a pasar la misma que a mí. Exactamente. También tenemos el área para paredes de baño. Tenemos aquí unos estilos muy bonitos también. Miren, de muy buena calidad. Esta área aquí es cerámica peruana. Esto ya es para el baño. Para paredes de baño. Para todos los que son bañeras. Se lo recomendamos. De muy buena calidad. También tenemos estas otras que son brasileñas. También para las paredes de baño. Bonitos colores. Bonitas texturas. Así que usted aproveche. Aproveche con nosotros los precios de las promociones que solo en Loser la tenemos. Exactamente. Si usted que está viendo el video dice, pero ¿cómo me comunico con ellos? Aquí nuestro amigo le da el número nuevamente. Si nos puede llamar al 9377-2906, donde muy cordialmente nosotros le vamos a atender. Exactamente. Así es que ahí está la información. También está llamando la atención los jacuzzis. Sí, tenemos de muy buena calidad lo que son jacuzzis bañeras. Donde usted puede venir con nosotros para estos tiempos de calor. Ajá. Usted puede aprovechar. Puede aprovechar excelente. Si usted ve, son de muy buena calidad. Son importados. Eso usted lo va a encontrar solo en Loser. Tenemos productos de muy buena calidad. Tenemos los jacuzzis. Pero usted en la tarde, si llega cansado de su trabajo, se puede relajar. Este le hace masaje. Exactamente. Este le puede relajar tranquilamente y se va a sentir como no. Bien. Ahí está. Si usted le gusta que le hagan masajes, cómprese uno de estos. Exacto. Este solito lo hace. Sí, eso ya viene todo completo para que ya la persona se relaje. Sí, porque estamos viendo que tiene un montón de, tiene bastantes. Tiene funciones como para el agua tibia, agua freca. Ahí como la persona lo quiera y para poder relajar tranquilamente. Comprendo. Estoy viendo también por allá. Y ya enfoquemos hacia este otro lugar, que aquí hay uno más grande. Exactamente. Aquí podemos observar. Ya este es para dos personas, como para que estar con su esposa relajándose tranquilo. Después de una ardua labor de día de trabajo, usted puede relajarse tranquilamente. Exactamente. Recuerde que si usted necesita, busque en Loser y Cerámicas. Guárdese ese nombre porque ahí es donde usted va a encontrar lo que está buscando. Si usted quiere lujo, véngase para acá. Sí, véngase aquí a Loser, que Losas y Cerámicas, pues aquí en Siguatepec usted va a encontrar lo mejor. O sea, tenemos los mejores precios, lo mejor en calidad de productos y el mejor servicio. Exactamente, mis amigos. Y sinceramente de mi parte, pues me siento contento por estar visitando este bonito lugar. Porque para iniciar, bonita presentación y eso llama la atención a personas que les gusta lo fino. Exactamente. Pretendemos tener los mejores productos, tener lo mejor en calidad, los mejores precios y la mejor atención que es lo más primordial. Exactamente. De esta manera, seguimos escuchando lo que nuestro amigo nos va a presentar a continuación. Sí, tenemos también lo que es en el área de losas sanitarias, donde podemos, tenemos aquí, todos los locales sanitarios de gama alta, que es lo más moderno. Tenemos sanitarios ya con sensores. Este tipo de sanitario, básicamente usted no lo va a tener que andar tocando. Trae su control, donde este tipo de sanitario le lava, seca y él solito no necesita andar tocándolo. A veces trae sus sensores, donde él puede drenar fácilmente. También tiene, en esta parte de acá tiene luz LED. O sea, trae comandos de voz que usted lo puede configurar a su gusto. Además, este tipo de asiento, en los tiempos de frío, usted lo puede, la calefacción usted la puede poner a su gusto. Para que no sea muy helado o muy tío, usted lo puede poner a su forma. Bueno, así que la tecnología, mi gente, va avanzando. Y aquí pueden ver cantidad de baños de esa manera. Y también disponibles por acá, el lócer y cerámicas. Aquí, mi gente, están actualizados, sinceramente. Exactamente, tratamos de tener los mejores productos, tener la mejor calidad, para que nuestros clientes se sientan a gusto y nos visiten. Y si a nuestros amigos les gusta lo tradicional, allá podemos ver ya los baños tradicionales. Estos sí tienen que lavarlo, ¿verdad? Ahí con la escobilla. Ya es un tipo de sanitario, ya lo normal que tenemos, pero si usted lo ve, son estilos más modernos, son estilos más bonitos. Acerquemos la imagen para que lo puedan ver. Solo lo va a encontrar en los, estos son productos importados de muy buena calidad. O sea, estos son ahorrativos de agua, no tiene que, como normal con los de palanca, que baja de un solo y gasta rápido mucha agua. Este trae para las dos opciones, pues, heresos, orinas, es ahorrativo de agua. Y eso es lo que se pretende, que el cliente tenga esa comodidad también y ese que sea menos gasto para él. Exactamente. Recuerde, mi gente, que todo esto lo encuentra solamente en Loser y Cerámicas. Nuevamente, le damos el número de teléfono al cual tiene WhatsApp para que usted se pueda comunicar. Para todos nuestros clientes a nivel nacional, pues, puede comunicarse al 93-77-2906, donde nosotros cordialmente le vamos a contestar y puede visitarnos a nuestra tienda. Y le decimos su envío a su lugar donde usted lo necesite. ¿Los horarios de atención? Los horarios de atención son de 7 a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 7 a 3 de la tarde del sábado. Ah, bueno. Así es que ahí escucharon, mi gente. Ellos están atendiendo en esos horarios. Así es que, mi gente, lo que usted necesita lo encuentra en Loser y Cerámicas. ¿Qué más tiene que presentarnos? Tenemos también todo lo que es el área de mosaicos, que estos ya son mosaicos decorativos para decorar sus baños, para decorar sus cocinas. Y las tenemos aquí solo en Loser. Muy buena calidad, varios estilos, varios colores para que el cliente, para ver cuál le gusta, pues, tenemos colores. Tenemos para piscinas, tenemos para baños y para salpicadoras en cocina. Bueno, mi gente, recuerde, todo esto lo encuentra en Loser y Cerámicas. Variedad, cantidad de estilos, lo que usted desea, lo que a usted le gusta, aquí se lo tenemos en Loser y Cerámicas. Bueno, mi gente, continuamos por acá en Loser, Losas y Cerámicas. Por acá tenemos a nuestra amiga que también nos va a presentar por acá unos bonitos muebles. Así es, Alex. Como les digo, aquí tenemos de todo un poco. Aquí el cliente, si no lleva losa, lleva su gabinete para cocina, lleva su grifo, lo que usted desee. Pues, estamos mostrándole ahorita lo que es un gabetero para baño, ¿verdad? Ya viene con su espejo y su gabetero, ¿verdad? Este, pues, se puede, es para guindarnos en lo que es la pared, ¿verdad? Usted lo instala. Y, pues, como siempre, le recalcamos, ¿verdad? Que es de la calidad más alta, ¿verdad? Aparte que usted da un estilo diferente a su hogar, ¿verdad? No lo tradicional. Y siempre a los mejores precios, ¿verdad? Contamos con este estilo, con variedad, como siempre, ¿verdad? Está este otro también. De verdad, igual siempre tiene, para nosotros las mujeres que nos gusta tener ese pedito en la casa, en el baño para arreglarlo, pues, no pueden, pues, perder la oportunidad de pasar y llevarse uno de ellos, ¿verdad, Alex? Y, pues, recalcar siempre que la calidad de lo que nosotros distribuimos en Loser es de lo mejor y confirmarles que, pues, aquí en Ciguatepeque somos uno de los pioneros, ¿verdad? De los cuales somos los únicos y contamos con este tipo de artículos, ¿verdad? Que son únicos en Ciguatepeque. Ahora bien, cuéntenos, ¿qué más hay disponible para nuestro público? Claro, solo queremos aclarar, ¿verdad? Que no solamente contamos con lo que es cerámica y losas, sino que contamos también con lo que es todo lo que es la línea de grifos, ¿verdad? Aquí hay para todos los gustos, ¿verdad? Usted ve, pues, tenemos variedad. Como dice, resaltamos lo que es, la verdad, en nuestro hogar. Esto es algo demasiado, bueno, muy fino. Y, pues, tenemos los tamaños, tenemos para lavamanos, tenemos para lo que es la cocina también, para las reines de la casa, que nos gusta tener bien bonito. Y, como comentó mi compañero, ¿verdad? Contamos con lo que es los mejores precios de la zona centro de Ciguatepeque y con la mejor calidad, que es lo más importante. Nosotros queremos, pues, resaltar lo que es, como comentó usted, nuestro hogar, ¿verdad? Algo fino y a los mejores precios de Ciguatepeque. ¿Verdad? También contamos, pasen por acá, contamos con todo lo que es lavamanos de sobreponer, ¿verdad? Que usted ve que estos son modernos ahora, ¿verdad? Ya a veces nosotros ya no queremos ver el lavamanos común, sino que ya, pues, tenemos todo lo que es el sistema de lavamanos de sobreponer. Todos muy modernos, ¿verdad? Y, pues, lo más importante, a un precio súper accesible, ¿verdad? Los mejores precios están aquí. Claro. Los mejores precios y la mejor calidad de la zona centro de Ciguatepeque. Así que a nuestros clientes no se pueden dejar pasar por la 21 de agosto sin pasar a Losser, ¿verdad? Tenemos la mejor atención para ustedes, ya que se lo merecen, y los mejores precios también, ¿verdad? Exactamente. Y lo mejor, mi gente, con envíos en todo el país. Es correcto. Nosotros contamos con lo que es servicio de entrega, ¿verdad? A nivel nacional. Y, pues, también nos pueden contactar por todas las redes sociales, ¿verdad? Todo lo que es Twitter, todo lo que es Insta, en YouTube, en Facebook y en WhatsApp, ¿verdad? Todos contamos con todo el sistema de información, así que no pueden decir no conozco, ¿verdad? Sino que tenemos la opción. Muy gustosamente les vamos a atender. Aquí los esperamos. Y, pues, ustedes son nuestra prioridad, ¿verdad? El cliente ofrecemos calidad y lo mejor en precios. Exactamente. Así es que, mi gente, recuerde, si usted quiere tener lo más fino en su casa, ya no busque otro lugar. Véngase a Lócer y Cerámicas, ubicados aquí en Ciguatepeque. Y la dirección más exacta es... En la calle 21 de Agosto, Barrio Santa Marta, ¿verdad? Y, pues, tenemos la otra ubicación también, que es a la par del Junker, ¿verdad? Creo que aquí en Ciguatepeque, pues, todo el mundo no se pierde. Así que los esperamos, ¿verdad? Y, pues, ya verán que al venir, yo sé que van a llevar de todo un poco, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Pues yo, ahorita que vine, me gustó para el enchapado, para el estudio de transmisiones, la que está por allá en la esquina. Así que, mi gente, les invito, no se vayan de Ciguatepeque, si antes de venir a este local. Mi gente, saludos cordiales. Y esto es Ediciones Mendoza. Y esto es Ediciones Mendoza.